Música Esa es la que les voy a mostrarles, llevamos apenas 8 minutos desde que comenzamos a hacerlo y ahorita ya estaríamos prácticamente listos a colocarlo en el horno y ahorita le voy a poner un tiempo de 15 minutos y ahorita vamos a hacer la prueba para ver si los brownies están listos para ello vamos a utilizar un cuchillo, el cual voy a agarrar y lo voy a insertar aproximadamente en el medio del brownie y voy a ver como sale fíjense que el brownie en este estado todavía está muy húmedo básicamente se ve muy húmedo si ustedes pueden verlo aquí en la punta del cuchillo entonces yo lo voy a terminar de cocinar unos 5 minutos más como estaba planeado originalmente vamos a ver que paso vamos a hacer la prueba de nuevo perfecto todavía sale un poquito de chocolate pero ya realmente se ve que se cocinó entonces ahorita simplemente los voy a sacar del horno ve que bellos están y los voy a colocar aquí encima de esta rejilla por aproximadamente unos 10 a 15 minutos para que ellos se terminen de enfriar ahorita estaba muy delicado si yo los tratara de sacar de aquí de este molde entonces aguantense un poquito pero lo cierto es que fíjense voy a mostrarles el reloj miren aquí está el reloj que yo había puesto originalmente y hasta le tenemos un minuto menos de lo que había planificado para hacer estos bellísimos brownies que ahorita vamos a compartir con todos ustedes llegó el momento que yo esperaba desde un principio que era probar estos brownies y para ello antes de probarlos déjame mostrarles que bien quedaron fíjense voy a agarrar uno fíjense primero el relleno que tienen aquí están los pedacitos de nueces y vamos a romperlos para que vean los huelecitos están prácticamente se deshacen solitos están extremadamente húmedos por dentro que es lo que uno busca con el brownies estos brownies son de calidad de profesión sin embargo nosotros lo hicimos en 30 minutos en vez de una hora que normalmente tradicionalmente se llevan a hacer los brownies la otra cosa es que vale la pena hacerlo porque todos los ingredientes que utilizamos para hacerlos usted los consigue en su cocina ustedes siempre tienen chocolate, un poquito de mantequilla, azúcar en este caso yo usé un poquito de café porque me gusta el toquecito de café que le pueda dar al brownies ese de mocachino, ese tipo de efectos pero si usted quiere no agregarle las nueces o agregarle otro tipo de relleno por ejemplo podrían ser almendras o maní no tiene que cambiar la receta que le acabamos de mostrar simplemente le agrega los otros tipos de relleno entonces espero que ustedes intenten hacer este producto en su casa que se hagan fanáticos de hacerlo constantemente porque realmente en 30 minutos es muy poca cosa que uno puede hacer en la cocina pero uno si puede hacer unos ricos brownies en este momento me despido de ustedes soy Chef Flash Nolgan Ray y espero que en un próximo clip los tenga cerca en mi receta de pan.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!